Venga a usted, ¡vení! No tengo miedo a vos, ni yo a usted tampoco. Yo no quiero. ¿Cómo andan las felices? Sí, ¿no? A ver los estómagos me están dando comer esas cosas. Igual yo. ¿Sabes que tengo? ¡Hombre vos y esas cosas! Gracias a Dios, ¿con cuánta haces? Y a vos te estoy diciendo, pues yo no pongo una tona, estoy platicando no con vos. Pero si estás dando a entender con tu palabra. ¿Y qué tienes si caso con vos te estoy platicando? Disculpa por preguntarte, se cree el hombrecito porque... Ay, porque ya se comió esa concha de la otra Carla, por eso es el famoso que se comió nuevo. Sí, porque se anda comiendo las nuevas. ¿Qué es eso lo que le gusta? ¿Y nosotros como somos rechazados y ahora ya no los recibe ya? Sí, porque ya nos aprovechó ya. ¿Y qué quieres? Que usamos basura ya para él. Pero si mi nombre es... ¿Para qué dicen ellos si son pajas que ellos dicen que se comió mi cuca? ¿Acaso vos les obligaste que una vez ellos vieron? Pura mentira del diablo, por Dios. Conozco. El que estuvo en tus brazos. ¿Por qué? Porque mirá, yo les... ¿Te das cuenta yo? ¿Ondes le toqué? ¿Dónde le toqué la cara y te empa? Ni esta, un hombrecito para él. Ni una vez más. Ya, hombre, agarra. ¿Dónde? ¿Dónde le toqué la cara y te empa? Ni una vez, babón. Y para que digas que yo me la estoy comiendo para mí, pero... y la gente también solo porque le dio un ramo de flores y le dio un beso ya también nombre ahorita se está aguantando ahorita está aguantando porque son tres que están alejando y la melisa dice solo porque la casa la pasó para calle lo llevaron para la nueva y ahí cuando estaba dice que no 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 la llevaban para la nueva cuando los dos estuvieron los dos estuvieron con quien con pero él no me hizo no me hizo el favor de color no 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 tengo Yo estoy derrotada, derrotada, me rompí Mucha que haces eso, mucha Eso es así, estoy ahorita, no estoy enojada Ya agarren la banda, mucha, vamos Vamos, ya es tarde, ya vamos ¿Y yo, ya me lo rompió? ¡Vamos! Yo, otro John Z, otro Kike Pues otro Kike, fue Yo, yo, otro Kike ¿Qué es eso? Yo creo que el agarro salió de su lugar, mucha ¿Cuándo salgamos? ¿Qué? Ay, déjala agarro, no tienen a buscar a mí ¿Cómo buscarle ese escrito? Ay, vamos Mira, todo cubrió la moto, ¿y qué crees? Señora, es que te vas a ir en esa miseria, en la punta Y en la otra, ¿qué me van agarrándole los huevos? ¿Y qué crees que haga yo en esa miseria? ¿En esos carros que tengo yo para andar llevándolo, mucha? Obligación mía, no es andarlo jalando, vamos Yo solo puedo hacerle el par, ¿verdad? Ay, entonces decirle a ella también Si es el famoso pa, me voy a montonar a la otra Mira, pues famoso, dices, si no ha dicho nada General, general, en plural ¿Qué es eso? General y plural General es general, es generación, es todos Y plural Es que yo por gusto me digas, por, 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 sabe esa mierda Pero a mí igual me da, no, no entiendo porque yo no, casi no estudié Yo casi no tengo estudio, yo no entiendo esa mierda Mote, se dice que yo le digo, pucha, y ahí me voy a caer Ahí, te está dando, te voy a decirlo, me hace Mote, se va a ir, ¿a quién te vas a ir, a mi? La manquilla solita, me voy a ir Ah, ahí solita se va a ir Es que si yo no puedo andar rogando a nadie también, bo en mi moto están peleando de nuevo nombre mismo te das cuenta quieren que la rogués y todavía juzgando la moto y no la melita en esa cosita no quiere llevar la miseria dios o vos querés un ferrari o un tesla o un camaro o toyota o querés una discover con un timón de pulsa o una moto o una moto si ve color amarillo melisa melisa o una moto si ve color amarillo o crees una discover negra con el aro blanco o que es una ct azul pero lo que yo digo por qué me estás haciendo no me parece que como no quiero que eso solo te están explicando las motos vamos 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 te voy a llevar yo te voy a llevar yo te voy a llevar agachó mejor mira mira pero la tabla no se viene aquí No digo que es Como que si no yo con cualquiera lo he hecho mucha de vano Mira hasta te abraza Mira hasta te agarra tus huesitos Ve yo nunca te he abrazado Apúrese No lo voy a quitar a un pedazo ni lo voy a tocar Y aquí vamos a agarrar la punta No lo golpees Lastimar su cagüecha Apúrese pues Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Ahí está Ahí está Ahí está Más siquiera te voy a poder ayudar por la torre También te voy a entrar Y todavía vos me traes para que acá vivan Y la torre me está diciendo eso para que vos me digas Montate la torre te va a dejar por mula Dejalo que grite más No 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 será la moto si porque regó gasolina no se respon si y hasta botó gasolina yo te estoy diciendo que mira de ellos a la madre dice de la zona de nosotros no nos dice así déjala